Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Y bueno, estoy de nuevo, estoy de vuelta aquí en esta video reacción Espero que me hayas extrañado, tú sabes, he estado un poquito alejado de YouTube por muchas cosas Una de ellas es pues el tema de que estuve trabajando y ahorrando un poco de dinero para comprarme un mejor, un mejor, un mejor, un mejor micrófono, ¿ok? Y me imagino que ustedes escucharán este audio Y es que necesito mejorar un poco mi contenido Y poco a poco pues estoy agregando nuevos accesorios al canal para mejorar mi contenido Y para que tú tengas el mejor placer y tengas la mejor video reacción cada vez que quiero hacer una video reacción, ¿ok? Estamos en eso Ahora vamos a reaccionar de nuevo a un video súper bonito Se llama Camila Cabello Camila Cabello es una cantante ya conocida Necesita además de presentarla Es súper conocida, mega, súper conocida por todo el mundo, ¿ok? Y ella está ahorita haciendo una música, ¿no? Este, en compañía de Eshera Eshera, ¿cómo se dicen? Y bueno, vamos a empezar con este video Y espero que te guste, ¿ok? Empecemos Bueno, empezó bien Empezó en un baño así súper exóticos Medio así como que esos baños sucios Así con muchas cosas que no hay limpieza Pero está ahí, está ahí Así que vamos, 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 vamos Que necesito, necesito escuchar más O sea, espero que me sorprenda, ¿ok? Me encantaría hablar en inglés así tan fluido Así como que Pero no, no me sale Me pareció O dijo Así es la vida, baby Ok Wow Me encantó Pero Pero Esa parte me encantó Bueno, si hablamos del video en sí El video pues está bien Está perfecto Ella sale del baño Entraba Obviamente que está a la discoteca O es un lugar donde están bailando varias personas Me parece hoy si es la vida en español No sé Lo dije Pero Guapísima Y el coro ya está Yo creo que es el coro Ella cuando canta Y cuando está bailando Transmite Esas ganas de estar ahí Dentro de ese lugar Donde está ella Y es lo que yo pienso Imagínate Estar ahí O sea, bailando Tomando con ella Así Con su grupo Ok Esharan apareció Obviamente que en inglés Iba a ser porque él canta en inglés Estados Unidos Norteamérica Me imagino Y Qué emoción O sea O sea La primera vez que veo Esharan Reaccionando con Camila Cabello No veo No he visto otro video Y Y Y Vamos a escucharla Ok Don't stop 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 The video El video Ok Está bien O sea Con los traguitos Pero la música No está tanto O sea Si yo escuché esa música Yo no estaría en ese lugar O sea No sé si te pasa a ti Yo esa música La siento como que Así como que Más feeling O sea Estaría No sé En mi cuarto No sé En un sofá Escuchando esa música Pero no me veo En una discoteca Escuchando esa música Pero o sea Obviamente que el video Está bien hecho O sea No es que yo diga Ay está mal Pero yo no me veo así Pero Es lo que estoy percibiendo Es lo que yo reacciono a eso O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa parte me suena Como que Es de otra música Pero ellos Obviamente que es de su estilo Pero si me haces Recuerda otra música Otra música Y Esherán Pues sale En un estilo Una vestimenta Muy bonita en el video Y la voz que tiene Es preciosa Preciosa Siempre lo dije Me encanta su voz Y aparte que Hace una buena combinación Con Camila Cabello Que ella tiene una voz así Súper bonita Yo creo que este video Está muy bien hecho Por ahora Así que sigamos 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 Que es lo que nos trae Así es Así es la vida Wow Paz interior Tranquilo Mesurado Pero así es la vida Esta canción Yo la descargo Y la pongo Dentro de mi lista De play En mi playlists En mi lista De canciones Y yo la incluyo Yo la puedo incluir Chicos Ok Yo la puedo incluir Dentro de todas Mis canciones favoritas ¿Por qué? Porque una música Que tiene ritmo Que tiene un buen video Que transmite Sensaciones como que Las que yo tengo ahorita Que me transmite Las ganas de bailarla Escucharla De sentirla Es una música Que nos va a gustar A la mayoría De las personas Ok Es como un video Que hago No de youtube Obviamente que no Todos los videos les gusta Pero siempre Hay un video En la cual te va a gustar A ti más Y hay otro Que te va a gustar menos Y en la música Es lo mismo Hay una música Que te va a pegar Que te pega Que te gusta Que la quieres escuchar Todos los días Tres, cuatro, cinco veces Pero hay músicas Que no Y esta música En especial Yo la escucharía Como tres, cuatro, cinco veces ¿Por qué? Porque me transmite Y me lleva A otro mundo A otra dimensión O sea Yo me imagino Otras cosas Con esta música Yo creo que esto Es lo que buscan Los cantantes Y que mejor Que Camila Cabello Y Echera Que son grandes artistas Que nos dan Que te da a ti Que me da a mi Un excelente trabajo Ok Sigamos Ves que canta En español Precioso Y tiene una voz Hermosa En inglés Esta mujer Es completa Yo la amo Si hablamos Del video Obviamente Que también Se ve Felicidad Se transmite La lejiría De la música ¿No? Y yo creo Que necesito Eso ahorita En estos momentos De mi vida Felicidad Chicos Amigo Amigo Necesito felicidad A ti Que tú me estás viendo Es lo que yo necesito Sigamos Creo que aquí Le cambió O le incorporó Un instrumento musical más Porque le cambió Como que ese estilo Obviamente Que está mezclando En la música ¿No? Empieza con un sonido ¿No? Melodioso Le pone el coro Como que ¿No? El bambam Así Y ahora Le incluyó Otro instrumento musical Y que Y que Hace de que la música Se siga escuchando Y se siga bailando Pues como dice ¿No? Bailando 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 Mira Es primera vez Que escucho este video Y yo creo Que si Lo dice así Así es la vida Así En español No creo que lo diga en inglés O sea Lo dice en español Guau Que hermosa canción Que hermosa canción Que hermoso audio No sé si tú sabes Pero yo bailo Me gusta bailar Y Con esta canción Yo bailaría Bailaría Bastante Porque Esto me transmite Ay Bueno Ya va a acabar el video Ya no queda nada Solo queda pues Como en la parte final Y Si Esto me ha transmitido Alegría Felicidad Lo que necesito En estos momentos Ya acabo el video Así que Bueno Para contarte Un poco de mi No Yo Pues No he estado Subiendo videos Porque Necesitaba Pues incorporarme Mejores cosas Para mi contenido Yo sé que Trato de hacerlo mejor Yo sé que Trato de esforzarme ¿No? Para darte El mejor contenido A ti ¿No? Y Y tú Haces este video Y te guste Y Y si hay Y si hay personas Que comentan mi video Y dicen Sabes que esto les gusta No les gusta Yo los acepto ¿Por qué? Porque yo solo así Voy a mejorar A eso yo pienso Mira Yo creo que eso es así Yo creo que Debo reaccionar así O debo de hablar así Pero Si no les gusta Entonces Yo tengo que Modular O mejorar Mi contenido Para que les guste A la mayoría ¿Ok? De hecho que no A todos Les va a gustar Mi contenido Pero yo quiero Que a los que les gusta Y los que aman Mi contenido Y los que Quieren ver Más videos míos Pues Tenerlos ahí Conmigo Fieles de la mano Como una familia Hermanitos y hermanitas Y bueno Voy a subir más videos No se olviden de mí No piensen que yo No voy a dejar Voy a subir más videos Ahora que me compré Un nuevo micrófono Este micrófono Me da un audio Increíble Y que mejor Pues no Hablando Y reaccionando ¿No? Y espero que te guste Mi video Nos vemos Muy pronto Bye Chau